Hola, mi nombre es José Alberto Jaén Marto y os vengo a presentar el libro que he escogido. He escogido el libro de Thomas Laker, La construcción del sexo, cuerpo y género, desde los griegos hasta fraude. Lo he extraído de la biblioteca de la universidad y la estructura que sigue el libro es de seis capítulos. Los cuatro primeros tratan desde los griegos hasta el siglo XVII y nos hablarán del modelo unisexo. En él nos defiende que la perfección es catalogada sobre un hombre y la figura de la mujer es inferior a la del hombre partiendo de la misma. O sea, a esto me refiero que el hombre se ve como un ser superior a la mujer partiendo sobre la misma base vertical, ¿vale? En la que el hombre estaría arriba y la mujer debajo. La segunda parte, además, bueno, habla también del intercambio de fluidos, de sangre y leche y otros temas que trataremos también, lo reflejaremos en el resumen. La segunda parte, que son los capítulos 5 y 6, tratan desde el siglo XVIII hacia adelante. Nos dan una visión. El modelo unisexo se deja un poco aparte y parte de la diferenciación entre los dos sexos, en los que, a través tanto de la literatura como de la medicina, se logran avances para poder diferenciar entre hombres y mujeres de forma efectiva. No solo físicamente, sino intrínsecamente cada uno de ellos. Bueno, más personalmente, provengo del grado de educación primaria, hice la especialidad de educación especial y ahora me estoy formando en igualdad de género. Bueno, no voy a hablar sobre el resumen que he hecho del libro, sino unas pautas generales de qué es lo que más me ha gustado, qué me parece interesante y cómo lo habría enfocado yo dentro de las posibilidades que nos ofrece. Me gusta, pienso que el libro es como una recogida bibliográfica de varios contextos, en los que el autor va escribiendo su opinión a través de varias pinceladas, pero sin embaucarte y dejando libre tu propia elección. Tú, a lo largo del desarrollo del libro, conforme lo vas leyendo, te das cuenta de que él da la información, da su opinión, pero no tiene por qué ser la tuya, te deja elegir libremente la opinión. Otra cosa que me ha llamado la atención, bueno, y de la cual tenemos que partir, tanto yo creo que en este máster como en la base de la educación en sí, es lograr una diferenciación clara entre el sexo y el género. El libro lo deja bastante claro, pero siempre es interesante reflejar que el sexo parte de una base biológica, de físicamente cómo eres, atribuyendo el hombre al pene y la mujer a la vagina, y el género, por otra parte, es la asimilación de roles que dan una cierta sociedad o cultura y que se adhieren a la persona por el mero hecho de su fisionomía. Es decir, por el mero hecho de ser mujer se le atribuye un tipo de roles que por el mero hecho de ser hombre no se le atribuye. Y también un pensamiento en la antigüedad que se sigue manteniendo como adherido a nosotros y que debemos de evitar. El hombre por ser hombre no tiene que tener un pensamiento distinto del de la mujer por el mero hecho de ser mujer, o sea, que esos roles hay que eliminarlos. Me parece muy interesante este punto y dejar clara la diferenciación, sobre todo, entre sexo y género, ya que yo lo veo una de las bases en la cual podemos basar nuestra igualdad de género. Si queda claro desde la educación infantil o en primaria, la diferenciación que hay efectiva entre sexo y género, y cómo tanto el sexo como el género se puede diferenciar y se puede evolucionar, o no se encuentra anclado en el pasado, me parece que es en una buena base sobre la que partir y sobre la que lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Espero que os haya gustado el vídeo, haya sido interesante, y sobre todo dar un poco mi opinión y un poco la visión que tengo del libro más allá del propio resumen de éste, sino pues lo que yo he visto interesante, lo que me ha gustado y tal. Espero que os haya gustado, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.